La modelo y cantante sabe consentir a sus fieles seguidores Tracy Sainz foto Instagram Tracy Sainz mientras las redes sociales se llenaron de paz y amor por motivo de la noche buena y navidad Tracy Sainz decidió ser la provocación. La modelo, que se hizo famosa tras participar en el controvertido vídeo de Gerardo Ortiz titulado, Fuiste mía, destapó sus encantos y así los dio a conocer en una sexy foto que compartió a través de su cuenta de Instagram. Maravillosa noticia, feliz y encantada de ser parte de la familia arroba Playboims, escribió en una fotografía en la que aparece posando con diminuta lencería. Además, Tracy logró su cometido de alborotar a sus fans a quienes les dio una muy buena noche con otra fotografía de alto impacto en donde modeló un entallado vestido rojo. ¡Feliz Navidad preciosa! ¡Dios te bendiga y a toda tu familia! ¡Qué hermosa eres! le escribió arroba a Tony Marín. Te va el rojo hermosa, bueno de hecho te dos va cualquier cosa que te pongas mamacita, aseguró arroba Rafael Pérez 013025. Desliza para ver las fotos, cabe señalar que la curvilínea se proyecta audaz en su lanzamiento como cantante, el cual aseguró se realiza luego de mucho trabajo. Punto. Con información de Agencia Reforma. ¡Gracias!